Pero lo dicho, al final es un conjunto de variables a las que la izquierda, conociéndolas, debería ponerse en marcha. Y creo que es una de las conclusiones, un poco para ir cerrando también, que podemos sacar de todo esto. Quizá tenemos que ponernos un poquito a las pilas y darle importancia a este tema. Que está muy bien, dice siempre Juanfran, que está muy bien hacer informes y hacer libros, pero que habría que ir un poquito más allá. Sí, luego además un poco el tema es cómo consiguen totalmente marcar la agenda, que es el poder de los medios. Esto está claro. Y sobre todo poner una visión de la realidad que no es la real. Mira, por ejemplo, la sensación de la gente, que es una cosa que en los medios, es que los impuestos en España son imposibles, que los autónomos están asfixiados, porque ser autónomos es como lo más, lo que más necesita un país, que lo correcto es trabajar mucho. Por ejemplo, el caso de enano, el chico de esta que ha estado paseando por todas las televisiones. Ha sido terrible. Utilizando como ejemplo, ¿no? O que yo que sé, que en España es que hay un mercado muy rígido, porque no se puede despedir a la gente, porque es carísimo, ¿vale? Y dice que hay todas esas cosas, son mentiras, o van contra lo que es el mismo derecho a la vida. Es decir, la gente que quiere trabajar mucho, ¿quién quiere trabajar mucho? Nadie, ¿vale? Nadie o un 5% de la población, ¿no? Que puede ser muy ambiciosa de ganar mucho dinero así, y entonces ya está. La mayoría de gente que quiere es trabajar poco y vivir, aceptablemente. ¿Vale? Por lo que sí, en cambio, aquí, cuando producimos un montón, y tenemos un montón de avances tecnológicos, estamos trabajando más que los granjeros medievales. No tiene ningún sentido. Y este discursito, ¿no? El discursito de este, el de Nano, el de, por ejemplo, digo, con el tema del despido, que en España es que es imposible despedir, porque tal, pues el Comité Europeo de Derechos Sociales ha admitido una demanda de comisiones obreras por el coste del despido improcedente, de que el coste del despido improcedente es muy bajo en España, ¿vale? Y de que habría que valorar más cosas, no solamente los 20 días por año trabajado, sino, por ejemplo, la edad, el que despides, ¿no? Porque es lo mismo que te despidan, con 25 y con 60, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo contrarrestamos esto? Porque es que son capaces de darle la vuelta, y encima, es lo que habéis comentado, no habéis comentado también por el chat, es que tienen la televisión tradicional, pero además se han adelantado y tienen las redes sociales, ¿vale? Que bueno, tampoco hay que decir que tienen las redes sociales, porque la verdad es que esto depende mucho de qué red, ¿no? E incluso yo creo que la mayoría de redes diría que ahora mismo hay más debate en algunas de las que había hace unos años, ¿vale? Quizás la que peor está es YouTube, lamentablemente, pero bueno, pese a todo, la gente también de izquierda se está animando mucho. A mí hay un tema muy interesante que yo, pues la verdad es que comento mucho, y por el chat también lo han dicho, ¿no? Porque mira, por ejemplo, Mik Mik ha comentado, más canales de izquierda aparte de Canal Red, ¿vale? Y que retransmita en la TDT. Y tienes toda la razón, pero esto porque tampoco está pasando. Pues mira, Agapito, la Sousa ha dado un poco con la clave. Ha dicho, quejándose sobre el tema del dinero, que montar ese aparataje mediático no es nada barato. Este es un tema clave, ¿vale? Es decir, aparta, ¿por qué? Claro, porque estos cabrones tienen los bots y en redes son un montón y tal. Los hombres porque tienen toda una red económica, pues tampoco la izquierda puede dedicar solamente al comunicativo, porque no tenemos los medios, ¿no? Es decir, tampoco tenemos instituciones, fundaciones y tal, que luego nos van a llevar por todo su recorrido, a los libros y te van a contratar cuando tengas trabajo y tal. Eso no existe, ¿no? Entonces, sabiendo que la izquierda no puede hacer eso, porque no puedes tener ese aparato, porque tú nunca has de tener ese poder económico, porque los ricos están en otro lado, tienen dos opciones. La opción hasta ahora ha sido la opción perdedora. Ha sido, pues, ¿cómo no puedo tenerlo? No voy a hacer nada en ese aspecto. Voy a intentar sostenerme mediante lo público, ¿no? Y dices, hombre, no puedes tener lo mismo, pero a lo mejor eso, buena idea, no ha sido, ¿no? Yo la verdad es que creo que ese tema, los partidos no se toman nada en serio, ¿vale? Es más, Rubén, yo te diría que ni podemos se lo tomaba en serio. Es decir, podemos se lo tomaba en serio cuando se ha visto, o sea, empezó a ver fuera el poder. Ha dicho, ups. Pero, claro. Ahora que ya no tienes pasta, ahora que ya no tienes pasta, te preocupa. Claro, pero hasta eso, mientras, que digo, que yo no digo que hace lo que hace el PP, ¿eh? Pero es que el PP esto le da igual, le da igual lo que le diga. Este dice, uy, pues, Javier Negre, pues, te voy a dar 200.000 euros y lo vas a justificar haciéndome cuatro vídeos. ¿Eso 200.000 euros para qué son? Pues, para que Javier Negre, durante cuatro años, esté haciendo vídeos contra la izquierda y ayudando al Partido Popular, ¿no? Es decir, ese no es el camino, porque eso es prácticamente una corrupción legalizada. Pero que a la izquierda se va a hacer un poco más en serio, el tema de lo importante, que son los medios de comunicación. Y apoyar a los medios, que comparten parte de tu ideario, que luchan por causas sociales, aunque no sean de los tuyos, ¿no? Que esto es una cosa que también pasa mucho. Muchos partidos, cuando no, como no tienes el carne del partido, pues te miran mal, ¿no? Aunque seas de izquierda, ¿no? Que esto es una cosa de la que poco se habla. Y claro, entonces, es un tema complicado. Yo, la verdad, es que con el tema económico soy un poco pesimista, porque me parece complicado solventarlo, ¿sabes? Pero, bueno, yo creo que desde luego, al menos, Rubén es uno de los pioneros, ¿no? Pero yo creo que también, por nuestro lado, estamos haciendo lo posible para no solucionar lo económico, porque eso es muy complicado, ¿no? Pero sí, al menos, poder crear un poco, pues, bueno, un circuito de la izquierda alternativa, ¿no? Un discurso que va un poco contra el poder. Y que esto, sobre todo, vamos a sembrar un poco las bases para, pues, bueno, para el día de mañana que la gente que empieza no tenga tan complicado, ¿no? Porque yo creo que Rubén aquí es de los pioneros. Rubén sí que ha estado más solo que la una. Y, de hecho, cuando nosotros llegamos, también estábamos muy solos, ¿no? Y en estos años, pues, parece que la cosa ha cambiado un poco. Pero yo creo que los partidos se lo tendrían que tomar, no sé, mucho más en serio. Incluso, perdón, verdad que lo comenté, incluso el Partido Socialista. Es decir, si el Partido Socialista no consigue gobernar, la hostia que se va a llevar el PSOE de que era el futuro va a ser muy grande. Porque el plan de la derecha, ojo, no era solamente que Mediaset fuese derechizarla más, ¿vale? Y Telecinco. El plan también era intentar comprar Prisa. ¿Vale? Que Prisa es el único apoyo que le queda al PSOE. La Prisa, el diario y poquito más. ¿Sabes? Esto es una cosa que a mí gente del PSOE también me lo ha dicho de hostia, nos están dando con los medios de comunicación, ¿eh? Oh, sorpresa. Dime. Oh, sorpresa, que nos están dando ahora. Oh, sorpresa, claro, que nos están dando ahora. Entonces, quiero decir, esto es una cosa que llega un poco a todos los niveles, ¿no? Porque, al fin y al cabo, el PSOE ha jugado a la conciliación de clases, ¿no? A ser el partido de Estado, pero por tu vocación teórica de izquierdas, es decir, pues el poder siempre le va a presentar mucho mejor que el partido de Estado sea el partido de derechas y no seas tú. Y en el momento en que te pueda quitar de en medio, te va a dar dos guantazos, por más servil que haya sido en muchos casos, ¿no? Entonces, ojo, ¿vale? A este tema. No sé. es el tema que más me preocupa y veo que le cuesta reaccionar a los partidos y organizaciones y desde luego que no están haciendo lo posible por solventar lo que más podemos, desde luego. Ya te digo, yo también tengo mis dudas por el tema de abrir Canal Red es genial, pero también, claro, esos recursos que a lo mejor podrían estar ayudando a otros compañeros y compañeras, pues los destinas todos a crear tu propio canal, que está muy bien en el aspecto en que Canal Red es único, ¿vale? Entonces, hacía falta algo así, pero claro, si todos los partidos en vez de ayudar a medios crean los suyos, pues al final es una putada, o sea, si lo hacen entre los partidos es un desastre, ¿vale? Entonces, no sé, solo un poco reflexiones al aire, ¿no? De qué podemos ir haciendo sobre ese tema. Sí, yo, a ver, lo de Canal Red para mí es esencial, o sea, Canal Red es un formato esencial, es un canal, o sea, es la base, para mí es como hay que empezar por algo, ¿no? Sí, si queremos generar, también teniendo en cuenta que el enemigo es mucho más potente, mucho más grande, y que la única alternativa que tenemos para enfrentar esa batalla es guerra de guerrilla, o sea, cuando tú estás en minoría e intentar buscar los pocos recursos que tengas para intentar infligir pues el máximo daño mediático que puedas, ¿no? Eso yo creo que es un poco lo que hace Canal Red, porque yo os digo, si queremos intentar tener algún tipo de influencia en la opinión pública, tenemos que unificar relato con el poquito poder que tengamos esa izquierda alternativa, lo que yo llamo o lo que en mi cabeza siempre busca es intentar unificar el relato. Por ejemplo, os pongo un ejemplo para que nos entendamos. El Ferreras Gate, ¿vale? Aquel Ferreras Gate fue un momento de unificación del relato, es decir, todos los activistas de izquierda, muchas formaciones, muchos sindicatos, muchas asociaciones, golpearon al unísono en todas las redes sociales, en WhatsApp, en Telegram y de hecho en las primeras semanas hizo tambalear la audiencia de Ferreras, cayó 3, 4 puntos, o sea, fue una cosa, cuando somos capaces de unificar nuestro relato de algún modo, ahí es cuando conseguimos hacer algún tipo de daño. Eso por un lado y yo creo que Canal Red por ahí va muy bien porque más o menos nos marca a nosotros un poco la senda por la que podríamos ir y yo creo que presentó muchos problemas muy interesantes, lo que sí quizás lo que nos está faltando a la izquierda es entretener, que es algo que, claro, para eso hace falta... Bueno, perdona Rubén, que tenemos una raid, una raid de participantes de MDJ. Buenas, ¿qué tal? Hola. Buenísimo, buenísimo, los mejores. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Nada, ahí tomando asiento como dice Adrián, nada, estamos aquí con Rubén Jut hablando un poquito de Villarejo ahora de medios de comunicación exactamente y de Contrapoder y de cómo crear relatos desde espacios progresistas. Bueno, lo que iba diciendo que yo creo que Canal Red es un primer peldaño, yo creo que es necesario o por lo menos nos abre la posibilidad de crear un ecosistema mediático diferente, pero claro, al poner ese peldaño se plantean muchos más escenarios posibles, ¿no? Yo creo que lo que nos falta, nos faltan más programas de entretenimiento, a la izquierda le falta entretener, nos encanta dar turra, nos encanta hablar de filosofía, nos encanta hablar de Villarejo, nos encanta hablar de todas estas cosas que seguro que el chat también le encanta hablar de todo esto, pero, pero considero que hay que crear más programas de entretenimiento porque yo veo que, por ejemplo, os pongo otro ejemplo, el caso de Ibai, ¿no? El hecho de que Ibai esté en numerosos proyectos, pero que de vez en cuando diga que impuestos bien, o sea, haces algún tipo de hincapié en tu comunidad, estás marcando una agenda, de hecho, cuando dijo aquello de en mi chat no quiero ningún tránsfogo, o sea, estás marcando ya una línea que quieres que tu comunidad siga, ¿no? Entonces, a nosotros nos faltan ese tipo de creadores de contenido que no sean estrictamente políticos, pero que de vez en cuando suelten alguna que otra pullita, eso por un lado, lo del tema de entretener, lo de Canal Red como primer peldaño, bueno, ahora lo de Formación Tortuga que es una especie de intento de unificar pues a diferentes creadores y creadoras de contenido en diferentes directos que de hecho invito al chat a que vengáis en algún momento, de momento tenemos tres programas martes, miércoles y jueves a las cuatro de la tarde, diferentes formatos, diferentes planteamientos en los que Adri y Juan Fran pues también están y participan y demás, eso está muy bien, todo esto, Formación Tortuga, Canal Red, etcétera, lo de entretener, pero más allá de esto y en la línea de lo que decía antes Adri, en la calle partidos políticos, sindicatos, movimientos y asociaciones se deberían poner de acuerdo con los pocos recursos que se tienen para crear poderes alternativos de barrio, yo creo que eso es algo más o menos asequible, yo creo que es algo que se puede hacer, que partidos políticos, asociaciones con los recursos que se tengan, que se hable y se diga poner encima de la mesa y plantear que está muy bien que nos reunamos y que hagamos lo que hemos hecho hasta ahora, pero que tenemos que dar un paso más allá si queremos llegar a hacer algo, por lo menos intentar penetrar en esa opinión pública. Tal cual, pero bueno, la idea es eso, yo creo que podemos ir acabando con esta reflexión y un poco hablando de estas alternativas que estamos mencionando a la hora de influir en esa opinión pública, ¿no? Más allá de que hay, porque por ejemplo a nivel periodístico sí que veo que hay más diversidad o al menos sí que parece que hay más diversidad, claro, cuesta mucho menos fundar un periódico que una televisión, eso está clarísimo, pero sí que están surgiendo alternativas interesantes, también enfocadas, el tema del entretenimiento que has dicho es muy interesante y de hecho creo que también estamos un poco en eso, mientras, ojo, ellos están haciendo lo contrario, es decir, en programas que eran de puro entretenimiento como el hormiguero, lo de Ana Rosa, etcétera, Iker Jiménez, ¿no? el cuarto milenio, están empezando a hablar de política, es que eso no pasaba, están empezando a hacer opiniones políticas, que es... A ver, es que el poder ha reaccionado, el poder ha reaccionado, porque entre ellos, a ver, yo para mí, de los mejores estrategas que tenemos, el mejor jugador que tenemos en la esfera mediática ha sido Pablo, y Pablo ha planteado, bajo mi punto de vista, en muchas ocasiones bien la estrategia, pero claro, en el momento que se le devuelve un golpe al poder, el poder, ¿qué es lo que ha hecho? Reestructurarse y cerrar filas, que es lo que ha hecho Pablo Motona, Rosa Quintana, Iker Jiménez, todos estos, han cerrado filas, porque por primera vez se le pone la lupa a ellos, por primera vez se le pone la lupa al poder mediático y claro, ha reaccionado, ¿no? Entonces, claro, que nosotros hagamos el proceso contrario, en teoría debería ser, debería ser positivo, evidentemente, pues igual a ponernos aquí a jugar algún videojuego, lo que sea, bueno, tampoco sería tan raro, quiero decir, los streamers de derecha lo hacen, la verdad es que van combinando entretenimiento con política y a lo mejor no sería tan raro hacer eso también, no lo sé, sería una cosa para plantearse, pero bueno, yo creo que iniciativas en las que estamos participando, Como Canal Red, Formación Tortuga, sí que están un poco, bueno, sí que estamos más concienciados con eso, y sí que intentamos ir un poco en esa dirección, vamos, por lo menos es la idea, para quien no lo conozca, pues bueno, aprovechamos un poco para cerrar y hablar un poquito de esto, ¿no? Y de qué proyectos futuros se pueden plantear a nivel de, ya no de izquierda, yo ya hablo de defensa de los derechos humanos básicos, yo ya hablo de, 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 no nazi, de no facha, ¿no? de, es verdad, porque, porque no un liberal o alguien que, que disiente de, de lo que decimos no puede estar también en nuestra trinchera, ¿no? O opinar que no le gusta este aparato mediático, que no le gusta cómo se están haciendo las cosas a nivel de sistema político y económico, pues claro que sí, claro que sí, que luego nos llaman sectarios por ahí y no sé qué. Totalmente, totalmente. Nada, yo la verdad es que poquito más que añadir con, con esto que habéis estado comentando, la verdad es que lo de Villarejo yo creo que ha sido interesante, se muestra también un poco, mucho más, ¿no? Sobre todo el alcance de los medios que siguen ocultando a esta persona que tanta información tiene y tantas bombas ha soltado que una y otra vez han sido silenciadas. Y la verdad es que bueno, creo que nos queda un trabajo gigante por delante y la verdad es que pues bueno, en esta carrera, ¿no? de medios de comunicación, redes, la verdad es que siempre hemos ido a la zaga, ¿no? Y seguimos yéndolo, seguimos yéndolo, pero yo creo que en estos años ha habido un camino que hemos andado muy importante donde hemos, pues bueno, puesto unas primeras piedras para que esto cambie. y además yo creo que ha habido ha habido objetivamente un cambio porque empiezan a haber muchos creadores de contenido progresistas que se están animando en todas las redes a hacer carruseles, hacer memes, hacer vídeos, una cosa que hace tres años era poco poco realista, ¿vale? pensarla. Entonces, desde luego, pues bueno, yo creo que era algo también obvio, que si veías a mucha gente animarse las redes y salir y dar la cara, pues más gente se iba a animar, ¿no? Entonces, nos queda mucho camino por andar, pero lo primero está trazado. Es importante concienciar y conseguir aliados en otras organizaciones, partidos políticos, sindicatos, que se tomen esto en serio, para armar una guerra cultural en condiciones y con recursos y por supuesto también concienciar a nuestra gente, ¿no? De que a nosotros no nos va a venir ningún multimillonario a solucionarnos 10 millones de euros para que montemos una tele, ¿no? O 5 millones como fue el desastre de la tele esta facha que dices 5 millones se fundieron en un año y medio y no os veía nadie. ¿Qué desastre? 5 millones, ¿vale? Quiero decir que joder, vale, entonces, pues bueno, por lo menos hay que saber que, bueno, vamos a seguir necesitando el apoyo de la gente y tal. Sí, mira, justamente yo digo a alguien le iba a comentar lo de Roures, Roures no colabora. Roures colabora precisamente también por sus instalaciones políticas, colabora en lo que colabora y ojo, lo triste es que la única televisión tenga sido izquierdas que pueda llegar a parecido también ha necesitado alguien rico detrás, posiblemente el único que tenga atención no porque sea de izquierdas, porque yo creo que Roures es muy de izquierdas no debe ser, sino más porque le puede el tema del conflicto catalán, ¿no? Entonces, ojo, vale, en cambio el resto de proyectos, pues bueno, van a seguir, incluso ese va a seguir necesitando exclusivamente a la gente y las estructuras que puedan ayudarnos y que puedan tomarse esto un poco en serio. Básicamente. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, por ahí, por el chat han hablado de Anug, también es un ejemplo de persona que se ha animado a muy joven con un lenguaje bastante cercano a lo que da la gente joven, de hecho, que es abiertamente progre, como dirían aquellos y... Creo que es el mejor que tenemos a nivel de Twitch el que más número tiene de todos nosotros. Mucho éxito. Pues nada, Rubén, no sé yo si quieres concluir algo más o comentarnos alguna cosilla. No, a ver, yo, o sea, dejar claro, yo es que voy a insistir ya creo que para los restos en eso, en la importancia que tiene ese poder mediático y a todas las personas que están viendo ese chat que cuando tengamos algún debate o cuando tengamos alguna charla con temas políticos es importante poder rebatir con información porque a mí me ha pasado llegar a convencer a una persona que tenía una idea contraria y decirle pues mira, A la Rosa tiene 44 pisos turísticos, está relacionada con Villarejo, su jefe Borja Prado, el padre Borja Prado era testaferro del rey de Ménito, o sea, cuando empiezas a dar cierta información a la gente en ciertos debates pues la otra persona dice, hostia, pues lo mismo sí que tiene razón, otra cosa importante es aportar en lo que podamos. ¿Estáis oyendo a Rubén? Yo no le oigo, ¿eh? Sí. ¿No? Vale, vale. Va silenciado tú. No, no, sí que se te oye, sí que se te oye. Sí, sí, se oye. Adrián y digo a ti. Pues el que te hable tocado. Y el hecho de... ¿Ahora? ¿Me escuchas o qué? El chat dice que sí que te oye, yo te oigo. Pues nada, seguimos. Problemas, no sé. Vale, básicamente... Estaba diciendo eso, que bueno, la importancia de intentar apoyar a proyectos mediáticos el que más nos guste, ¿no? Al que más creamos que más fuerza pueda tener o proyectos como el vuestro, ¿no? El de Spanish Revolution que lleva tantos años peleando. O sea, yo me formo con Spanish Revolution. O sea, el hecho de entender que esto tiene repercusión política es importantísimo. O sea, yo me formo con muchísimos vídeos que se hacían en Spanish Revolution. Pero claro, el problema que tenemos es que la mayoría de las personas que componemos todos estos proyectos mediáticos, pues venimos de donde venimos. Somos clase trabajadora y cada una aporta lo que puede y que mucho lo hacemos desde la militancia, desde el activismo y que llega un momento que muchos de estos proyectos caen porque no tienen apoyo mediático, o sea, económico. Y claro, es importante entender eso, que en la medida de lo que podamos, una suscripción hoy para el descubierto, para Spanish Revolution y tal, pues puede hacer la diferencia porque que Adrián y Juanfran se preparen todos los días o cuando hagáis directo cada programa y yo, por ejemplo, cuando hago vídeos que te tenéis que preparar ciertos temas y tal, requiere de un trabajo. Y eso hay que entenderlo desde primera hora. que para poder tener fuerza política de cara a las próximas elecciones o de cara a poder influir en esa opinión pública con el hecho de poder cambiar el sistema necesitamos de poder mediático y para eso tenemos que ser conscientes de ello. Nada más. Pues una conclusión cojonuda, la verdad. Yo creo que con esto podemos ir concluyendo. Creo que ha sido una charla bastante interesante. A ver cómo sigue lo del excomisario Villarejo, a ver qué más cosas dice, a ver cómo acaba. Además, decíamos antes entre bastidores es muy difícil saber este señor de qué palo va porque todo hay que cogerlo con pinzas, sabe muy bien qué lenguaje utilizar, no sabemos muy bien qué intereses tiene tampoco para estar diciendo todo esto por todos los medios. Es decir, ojo, que esto puede traer mucha cola. Una serie de Netflix incluso estábamos hablando por ahí, pero que independientemente de esto, al final, para lo que nos sirve esta figura es para entender efectivamente cómo el poder mediático va a ser clave para, bueno, lo que desde la izquierda hemos querido siempre, que la conciencia de clase y lo que yo creo que cualquiera con sentido común en realidad quiere, que es un poco más de justicia, un poco más de libertad y un poco más de democracia. Así que nada, dicho esto, Rubén Hood, un par de minutitos para despedirte, para decirle lo que quieras como siempre y nada, es un placer de haber tenido aquí a ver qué proyectillos tienes, hay cosas que quieres comentar y con esto habríamos acabado. Pues nada, yo eso, dar las gracias por la invitación e insistir en que, bueno, el proyecto de Formación Tortuga, los directos serán en Twitch, los martes, los miércoles y los jueves a las 4 de la tarde. Estamos pensando en hacer más proyectos con diferentes formatos, también pensando en lo que hemos dicho del entretenimiento y que, bueno, que esto es un trabajo militante, que es de base, que tenemos pocos recursos, pero que poco a poco con ayuda de vosotras, de las que queráis colaborar y tal, podamos ir dándole forma y nada, mucho más, nada más. añadir que hacéis un trabajo muy bueno, hacéis un trabajo muy bueno y que poco a poco habéis creciendo, habéis ido creciendo esta comunidad y que es súper necesario, ya os digo, que sin este tipo de trabajo, sin pandemia, sin Desinflando la Guerra, sin Canal Red y demás, va a ser complicado que le podamos plantar cara al capital. Pues muy bien, la verdad, poco más que añadir. Nada, un placer Rubén Judd haberte tenido aquí, creo que es la tercera vez que vienes, esperemos que no sea la última y nada, nos vemos como siempre dando caña en las redes, dando caña en otros proyectos mediáticos. Por supuesto, por supuesto. Y nada, un placer haberte tenido. Hasta luego Rubén. Que vaya muy bien. Tras esta conversación con Rubén Judd, que yo creo que ha sido muy interesante, donde hemos podido, pues bueno, analizar siempre algo tan relevante como es el poder mediático y que explica en buena parte incluso, porque estamos aquí. Podéis seguirnos a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, especialmente, donde estamos concentrándonos ahora. Podéis encontrar todas nuestras redes en aldescubierto.org, que es nuestra web, y en la esquina superior derecha encontraréis enlaces a todo. También, escuchar nuestro podcast en la trinchera, que está en Apple Podcast, Spotify, Podimo, y que dentro de Ana Adrián vamos a tener que grabar la siguiente sesión. Por supuesto, ayudarnos, económicamente, a seguir adelante, suscribiéndoos como socios y socias al descubierto, con los que obtenéis distintos regalos, distintas ventajas. Pues bueno, podéis ayudarnos a apoyar todo nuestro proyecto, que ya sabéis que no es solamente periodístico, sino que llegad a muchos niveles, es un proyecto que incluye vídeo, que incluye podcast, porque consideramos que la batalla que hay que dar es sobre todo a nivel mediático, pero en especial concentrándose en el tema de los vídeos, que es donde vamos más a la zaga. Eso, lamentablemente, requiere más dinero, requiere más apoyos, de hecho, es por la razón por la que nos hemos lanzado a hacerlo, por el coste económico, y ahora vamos a querer hacerlo. Es decir, ahora es lo que es nuestro próximo paso, que de hecho va a germinar en los próximos meses, pero por supuesto para mantener el ritmo necesitamos más apoyo. Entonces os animo a haceros socios y socias en aldescubierto.org. Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. Llamáis a vuestra patria ¡fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno.